Es Querétaro. Ayer le informamos que el hospital de Querétaro inaugurado en febrero del año pasado se inundó. Salió agua del drenaje por los pasillos, lo vamos a ver. Hoy la secretaria del sindicato de trabajadores del sector salud exige a las autoridades una solución. El pasillo del primer piso del nuevo hospital general de Querétaro no fue el único que resultó afectado por la lluvia que cayó ayer en la capital. También el área de terapia intermedia presentó goteras en la zona de escritorios y computadoras. Además, los jardines junto al edificio principal debido a que un cárcamo se tapó y el agua del drenaje salió inundando los accesos. Que prácticamente en febrero cumplió un año de que se inauguró y que hoy, pues desafortunadamente, empezamos a ver esos vicios ocultos que suceden en toda construcción. Aproximadamente serían 10 minutos y ya tuvimos esas afectaciones. Para la construcción, los gobiernos federal y estatal aportaron casi mil millones de pesos. El sindicato de salud de la sección 24 exige que el estado haga válida la garantía con el constructor para reparar los daños, porque además el hospital está ubicado en una zona que se inunda. Y ojalá que esto sea un llamado para que la autoridad revise, pues, cómo están los drenajes. En algún momento se cuestionaba mucho de por qué se iba a construir este hospital ahí. Y la respuesta de la secretaria de salud, Martina Pérez, fue esta. Fue agua de lluvia lo que estuvo brotando ahí. La barrieron ahí nuestro personal de apoyo en limpieza. Hicieron la evacuación del agua fuera de esos pasillos. No hubo ninguna complicación. Este hospital atiende a poco más de dos millones de ciudadanos sin seguridad social. Cuenta con 31 especialidades, 11 salas de cirugía, más de 120 camas y un área post-COVID. Y por ello, médicos y pacientes piden a las autoridades que este hecho no se vuelva a repetir. Esperemos que ya no pase a mayores, ¿verdad? Que ya sea lo menos que haya podido pasar. Desde Querétaro, para Azucena a las 10, Estrella Álvarez.